Un grupo de mujeres emprendedoras, tanto del sector rural como urbano de la ciudad de Coyhaique, se certificó en una ceremonia donde recibieron los diplomas tras realizar un curso de gestión de emprendimientos. La iniciativa fue destacada por el gobernador de la provincia de Coyhaique, Pablo Carilea, quien alentó a estas mujeres a seguir perfeccionándose en lo que cada una de ellas realiza. El emprendimiento más en las mujeres que hoy día están muy empoderadas, creemos que tienen muchos valores más allá del desarrollo de sus negocios. Está la satisfacción personal, la realización de las mujeres, la posibilidad de incrementar los ingresos para su hogar y su familia, y creo que también no solamente se puede generar a través del emprendimiento de ellas el autoempleo, sino también en el futuro poder generar empleo a otras personas que lo necesiten. Hay mujeres como la más destacada, la que fue más premiada como destacada en el grupo, que ella tiene un emprendimiento de invernadero, Gloria. Y los invernaderos además son muy intensivos en maniobras y nosotros les deseamos que les vaya muy bien y además les ofrecemos la batería de instrumentos que el Estado, el gobierno del presidente Piñera ofrece. Por su parte, la representante del CENSE, Denise Aller, valoró también el interés demostrado por las mujeres y los usuarios en general por aprender y perfeccionar lo que cada uno sabe hacer. Es decir que estoy muy feliz de estar acá, de poder acompañar a estas mujeres hoy que se certifican, ser parte de esta alegría, ¿no es cierto? Que lo que va a generar es mejorar su vida, mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de sus familias a través de poder acceder a quizás mejores ingresos. Así que la verdad es que eso es lo que busca CENSE, eso es lo que buscamos nosotros y por lo cual trabajamos día a día. Hacer llegar las capacitaciones a las personas que lo necesitan, a las personas que lo quieren. Y nada, eso, decir que estamos muy felices de participar en esta ceremonia. Una de las mujeres capacitadas fue Gloria Jara Cuyul. Ella posee invernaderos y se refirió a lo importante que es perfeccionar el oficio que realiza. Mi emprendimiento es hortaliza orgánica, trabaja con invernaderos. ¿Y le va bien? Sí, sí me he ido bien con mi invernadero que tengo, por ahora, sí. ¿Y la capacitación le va a servir para mejorar? Sí, bastante. Me va a servir harto porque hay cosas que uno no sabe y aprende. Y aparte que el material que nos entregan igual me va a servir para hacerme otro invernadero. Y desde Valle Simpson vino Flor Troncoso Millar, una mujer vinculada a la mesa de la mujer que también destacó la importancia de seguir aprendiendo. Ella se dedica al rubro Berris y señaló que con este tipo de cursos, sin duda que aspira a mejorar su emprendimiento. Me sentí muy bien. Yo pertenezco a la mesa de la mujer. Fue una de las que estuve consiguiendo el curso, digamos, de invitar a las señoras para participar de este curso. porque era para mujeres campesinas y después por la distancia, el clima y la cantidad de horas que se... igual participar acá en Coyhaique para nosotros es difícil porque nos teníamos que trasladar todos los días desde el sector rural a la sede Yanela Zaini para poder asistir al curso. Entonces, se agregaron más señoras de acá, que igual fue bueno porque habíamos urbanas y rurales. De esta manera, este grupo de mujeres obtuvo esta certificación que otorga el CENSE y a futuro podrán optar a nuevos cursos para seguir capacitándose en las actividades que cada cual realiza.